Nos encontramos con Juan Carrión, el presidente de FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras. Bienvenido a Almería. ¿Qué supone para FEDER organizar este congreso en Almería? La verdad que es un éxito el día que hoy estamos celebrando. Yo creo que Almería se convierte en el centro de referencia en la atención en el ámbito educativo de las enfermedades poco frecuentes. Hay que agradecer al Observatorio de Enfermedades Raras, al CISOF que coordina y dirige nuestro compañero Antonio Bañón y al Corazio Lasalle de Almería por la oportunidad que nos han dado en este inmejorable marco para celebrar este primer congreso internacional. Un congreso que ha posibilitado compartir experiencias con jóvenes de diferentes lugares del mundo alrededor de algo que para nosotros es prioritario, que son las enfermedades poco frecuentes, que estas enfermedades sean cada vez más visibles y que sean consideradas una prioridad social y sanitaria. Hemos tenido la oportunidad de contar en este acto inaugural con su alteza real, que una vez más ha mostrado su compromiso, su cercanía, el estar al lado de las personas que más lo necesitan y el estar al lado de las personas que viven el día a día de estas enfermedades poco frecuentes. Gracias de corazón en nombre de los 3 millones de personas con enfermedades poco frecuentes que tenemos en España y en definitiva agradecer a todos los organizadores que hemos sido capaces de conseguir puntos que este congreso sea una realidad y que marque un antes y un después en la educación. Una educación que vamos a tener presente desde la Federación Española de Enfermedades Raras en el Día Mundial que hoy ya hemos dado por comenzar. ¡Fantástico!